¡Suscríbete! Esas revelaciones conectándonos con la energía de ese lugar Y también ver si puede ser también como un portal de conexión hacia algo Sí, sí, esto suena misterio, suena locura Pero desde hace más o menos una semana Empezamos a charlar sobre estos temas Y plantearnos qué lugares energéticos habían justo en esta ciudad de Fray Bento Y eso es lo que vamos a ir a experimentar Y también vamos en el momento de meditación Buscarles un lugar para que enfocarles dentro de la cueva Para que ustedes mismos puedan unirse a nuestra meditación Y estar sintiendo o conectándose también a la energía de ese lugar Claro está, vamos a ir con protección Vamos a estar activando primeramente los ángeles Gabriel, Rafael, Uriel y Mijael Para protegernos y con una protección espiritual y angelical Por cualquier cosa, ¿no? Siempre más vale ser precavido que luego lamentar Entonces les estaré dejando ahora después esta imagen Para que vean, visualicen Mismo los colores de cada uno de los ángeles Cómo pueden ya estar protegidos antes mismo de ver el video Por lo menos unos 10-15 segundos verán la imagen Para que la puedan visualizar Para que lo puedan declarar Y para que la puedan activar ustedes también en sus vidas ¿Sí? Yalom y bendiciones 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 Yalom y bendiciones